¿Cómo hacer videos de Real Estate que tengan millones de visitas? Soy Jorge Sánchez, experto en videomarketing inmobiliario, y hoy en realestatemedios.com conversaré con el TikToker inmobiliario Juan Carlos Morales para revelarte esta y más respuestas. Vos sos del sector de Mérida, ¿verdad? México. Sí, Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Sí, está en el sureste, sureste de México. Bienvenidos al podcast de Real Estate Medios. El día de hoy me complace tener como invitado a Juan Carlos Morales, que es del sector de Mérida, Yucatán, México. Y lo que más me ha impresionado de Juan Carlos y del equipo de trabajo que han estado haciendo son los resultados increíbles que han tenido con sus videos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Simón Jorge? No gusto en saludarte. Pues, muchas gracias por la presentación. La verdad es que sí hemos estado trabajando, digo, ya unos, un poco de tiempo en toda la creación de contenido en todas las redes sociales. Entonces, pues, ahí vamos. Muy bien. Normalmente, les pregunto a los agentes que me acompañan cuánto ha sido lo que ha vendido este año, cuántas casas han vendido. En tu caso, en específico, voy a hacer el cambio de pregunta y voy directo a cuántos millones de visualizaciones tiene tu mejor video de real estate. Claro, mi mejor video ha sido en TikTok. Ha tenido 21 millones, 22 millones de visualizaciones y en Instagram unas 11 millones. He tenido varios de una, dos millones, 100 mil, 200 mil, pero si el que más ha tenido han sido 11 millones. Juan Carlos, ¿a qué crees que se deba el éxito de tus videos? ¿Hay alguna fórmula que has llegado a encontrar que vos decís, mira, si hacemos el video así, lo grabamos de esta otra manera, lo hacemos con este equipo? ¿Qué ha sido el común denominador que vos decís, mira, estos videos generan tantas millones de vistas? Pues, primero que nada, yo digo, esto me lo han preguntado varias personas, conocidos, amigos, y pues les digo, primero que nada, pues me encanta mi trabajo, ¿no? Digo, yo puedo, al principio, cuando empecé hace dos años y medio, me encantaba, o sea, yo estaba dos años y medio, ya casi tres años, yo estaba, pues, en pañales, ¿no? Entonces, a mí me gustaba toda la creación de contenido, videos, y empecé así con mi celular, ¿no? Entonces, pues, a mí lo que siempre me ha como empujado es, primero que nada, la pasión hacia crear contenido y las ventas, ¿no? Entonces, pues, primero que nada eso, pasión, porque, pues, si no te gusta, enseguida se ve que tu contenido es para venderle a alguien y no por compartir lo que te gusta a ti, ¿no? También, pues, obviamente hay un trabajo detrás. Obviamente, cuando vamos a crear contenido o cuando vamos a grabar algunas propiedades, pues, vamos a seleccionar las propiedades que vamos a grabar, planeamos algunos guiones o a veces no, a veces nada más improvisamos. Me acompaña una chica que se llama Cris, de la inmobiliaria. Entonces, con ella, pues, en el momento nos ideamos algunas nuevas, ahora sí que ideas, ¿no? De videos para ver qué puede llamar la atención. Esto de, no sé, cosas nuevas que no hayamos visto o que tratamos de hacer algo diferente a lo que ya hay, ¿no? Porque, pues, ahora sí que hay mucha, mucho agente inmobiliario ya realizando contenido en redes sociales. Excelente. Tus videos son muy característicos, son muy dinámicos, tienen muchos movimientos. Dentro de la sencillez que tienen, ¿verdad? Tiene mucha complejidad, ¿cierto? O sea, contame un poco más acerca de ese proceso creativo en cuanto a la grabación o la creación del guión, de los videos que habas obtenido más éxito. Pues, primero que nada, es como te decía, ¿no? La selección de las propiedades. Obviamente, seleccionamos propiedades que sean, a lo mejor, vistosas o que se vean bonitas a simple vista, que llamen la atención. Si están amuebladas, también ayuda mucho. No como tal, oye, necesito vender esta casa, entonces le voy a hacer un video, ¿no? No, sino que se vea bien la casa para que a la gente le guste lo que vea, ¿no? Esto de, pues, con respecto al tema de la grabación, pues, obviamente le damos mucha importancia a la calidad. Digo, yo no tengo un equipo de trabajo gigante con el que, no sé, me editen videos. De hecho, yo edito la mayoría de mis videos. O sea, en mi celular yo los edito. Entonces, le damos mucha importancia tanto a la calidad del video. O sea, a mí me importa que se vea en HDLV, bueno, en 2K, en 4K, en lo máximo que se pueda ver en Instagram, ¿no? No recuerdo cuál es lo máximo que se puede ver, la resolución máxima que se puede ver en Instagram. Pero que se vea bien, ¿no? Y que se vea el movimiento bien, todo bien. Usamos también un estabilizador. Supongo, digo, supongo que ubicas el estabilizador, ¿no? Usamos este, el DJI. O utilizo igual unos Smart Casillum también. Entonces, pues, sí le damos mucha importancia, ¿no? Primero que nada, a la calidad del video. O sea, a la calidad de la imagen, más bien. Muy bien. Sí, dime. Adelante. Esto de luego, pues, también le damos importancia a lo que te comentaba, ¿no? A crear una idea o a lo mejor no siempre hacer algo diferente, pero a ver, decimos, oye, ¿cómo podemos llamar la atención del público? ¿Con qué movimiento, con qué palabra, con qué título? Entonces, pues, eso ya lo platicamos ya sea en el momento o un poquito antes, ¿no? Ya lo platicamos, a veces sí tenemos el guión, a veces no. Y, pues, muchas veces me gusta más como narrarlo después en vez de hacerlo yo hablando como en vivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me gusta grabar el video primero y yo hablar después, o sea, ponerle la voz después. ¿De una misma propiedad tenés varios videos de diferentes longitudes o solo te quedas con uno en específico? Sí, a veces sacamos un video, un reel, a veces dos, a veces tres. También, normalmente su publicación, o sea, por ejemplo, uso dos o tres publicaciones de la misma propiedad, en el que son dos reels y una, y un carrusel de fotos. Y también tenemos el canal de YouTube, ¿no? Entonces, pues, ese ya es un video más largo, donde ya podemos platicar más a detalle todos los acabados, materiales, dimensiones de las propiedades, etcétera, ¿no? Ubicación, todo más a detalle. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Pegar un video de un millón de vistas te cambia la vida, sí o no? No, no creo. ¿No? No creo. ¿Cómo fue eso, el momento que pegaste, el de un millón o comenzó a haber, o sea, contame ese día en específico que vos dijiste, este video tiene algo especial? ¿El de un millón o el de mi, el que ha tenido más vistos? El que ha tenido, digo yo un millón porque para mí me suena demasiado, pero para vos es como, ah, es otro video. No, no, no. El que tiene más, el que tiene más. No, pues sí, sí me impresioné, la verdad. O sea, estaba en TikTok y yo lo subí, ¿no? Y dije, la verdad, sí creo que va a tener, o sea, en el momento cuando lo estoy grabando, le digo a Cris, que es con la compañera con la que, la que trabajo para, para hacer todo el video. Le dije, oye, creo que sí va a pegar este video, ¿no? Entonces, pues ya lo grabamos, ya todo salió bien. De hecho, tardamos bastante grabándolo. De hecho, en el video hasta salgo un poco sudado, pero pues ya ni modo. Y ya, pues obviamente lo subí. Bueno, lo edité, lo subí y de repente empiezo a ver, no sé, 20 mil, 50 mil y era actualizarlo. Y yo solo veía cómo subía 70 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil en segundos, ¿no? Entonces ya era, en cuestión de horas ya tenía un millón de vistas, dos millones de vistas, luego tres millones, cuatro millones y así iba subiendo cada tres, cuatro horas hasta que llegó a los 21 millones, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí, 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 sentía lo, como que, no sé, como una presión, me llegan muchos mensajes y mi celular no deja de vibrar y ya. Pero digo, no, no siento que te cambie la vida, sino que nada más, como que, pues, ojalá es un poquito más de comunidad, un poquito más de followers. Entonces, pues, eso está, eso está padre, ¿no? Y no, no que todos sean clientes, pero que, pues, digo, a final de cuentas te digo, a mí me gusta mucho la creación de contenido y mi propósito como final, bueno, o sea, sí es vender una casa, ¿no? Sí es vender casas, pero, pues, al final, digo, si tú no me vas a comprar una casa, pues me gusta que te gusten mis videos, ¿no? Entonces, pues, sí, la verdad, me gusta tener una, ahorita que ya crecimos bastante la comunidad, pues, está bastante padre, ¿no? Ok, se publicó este video. Sí. ¿La propiedad se vendió? La rentamos, esta era, de hecho, era una propiedad en renta de un familiar. Ok, ok. Es un familiar que es un arquitecto, es mi primo, y, pues, su casa está, la verdad, muy padre, ¿no? Tiene, tiene como cuatro niveles, pero está, está un poquito rara, pero tiene 3.8 metros de frente. Entonces, pues, eso llamó un poco más la atención del público, ¿no? Entonces, pues, esa casa solo la teníamos en renta. Y, y ya, pues, la renté a los, no sé, al día, a los dos días. O sea, la primera visita ya se, se rentó. De hecho, pasó un problemilla por ahí, pero, pues, bueno, no, no importa. El punto es que, pues, se rentó, gracias a Dios, y, y, y ya, pues, le fue bien al video. Es interesante porque yo, viendo otras referencias de agentes inmobiliarios que crean contenido, como, por ejemplo, Enigil Meiser, ¿verdad? Que en, en YouTube tiene una comunidad gigantesca. Sí. Uno de los datos interesantes es que en las miniaturas de los videos siempre pone el, el precio así exorbitante. O sea, propiedad de 20 millones de dólares. Y, además, yo creo que el otro factor de un, o un video exitoso de bienes raíces es que la propiedad sea curiosa. Y yo creo que lo demostraste con ese video porque lo, lo curioso era, era, que era muy angosta, ¿cierto? La propiedad. Es correcto. Pues, la realidad es que, digo, a mí no, no, no tengo tantas propiedades así como curiosas, por así decirlo, o muy diferentes. Pero, pues, cuando tenemos alguna que tenga, no sé, siempre, siempre te tienes que fijar en lo que más destaque de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de, de que vamos a grabar, pues, dices, oye, a lo mejor el patio es lo mejor de la casa, o el garage tiene una parte muy padre, o el, o el baño principal tiene una tina y tiene una cascada, no lo sé, ¿no? O tiene cabos muy padres. Entonces, siempre es eso, ¿no? Tratar de, de, de reflejar lo, lo mejor que tenga la casa, ¿no? Para poder llegar a más audiencia. ¿Te ha sido más fácil el proceso de ventas teniendo una comunidad tan grande que genera tanta confianza en los clientes? Pues, sí, fíjate que ahorita estoy empezando a trabajar un poquito más con mi metodología de ventas para, pues, trabajar ya como en más un, en un embudo, ¿no? Porque he tratado de, de hacer como varios embudos de ventas, pero, pues, digo, es algo difícil, ¿no? Me digo, no es cualquier cosa vender propiedades y más en, en un mercado tan competitivo como es acá en, 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 en México. Entonces, eh, pues, sí, sí, digo, ya, ya me ha pasado que, digo, 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 yo no soy, no soy famoso ni para nada, pero, pero, pues, de repente, no sé, llego a una cita con un cliente de, de otro, de otro gente. Me dice, oye, te vi en YouTube o me dice, oye, te vi en TikTok o me dice, oye, te vi, te vi en Instagram, ¿no? Entonces, pues, pues, ya como que te empiezas a sentir ya como reconocido y, pues, te empieza a dar también cierta confianza, ¿no? A la hora de, de, pues, ya presentarte con los clientes y, pues, obviamente, cuando ya tienes citas con, con clientes que son tus followers, tus seguidores, pues, pues, obviamente, igual ya, ya generas como esa confianza y que, pues, ellos ya te conocen un poquito, ¿no? O ya te han visto la cara, ya te conocen, saben que hay una persona atrás de la, de la pantalla. Juanca, yo creo que vos estás a un paso de volverte extremadamente famoso o por lo menos en los próximos años te va a ir muy bien en el mundo de, de los bienes raíces. Pues, primero, porque creo que es un mercado a nivel de, de recreación de contenido, ya comparando y viendo en internet la competencia, viendo diferentes referencias internacionales, más que todo en el, en el mercado gringo. Yo creo que estás a un paso de volverte un exponente en México y toda Latinoamérica de cómo crear contenido de bienes raíces, porque lo haces muy bien y, y, y yo creo que es nada más ser como constante para que puedas crear los videos necesarios, tal vez de manera estratégica, ¿verdad? De crear, como decís, no le hacemos videos a todo el mundo, a todas las propiedades, pero hay algunas que sí, que me hacen ayudar a que yo tenga una comunidad más grande y a tener más viralidad. Entonces, yo lo que creo es que estás como muy cerca de volverte referente. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años. 24 años, imagínate, mae. Si le, si le pones en los próximos dos años, tres años, te volvés un referente y vea, este podcast que lo estamos grabando en esta fecha, te vas a, te vas a morir de risa en unos años, porque a este ma de Costa Rica, ¿verdad? Me lo dijo y, o sea, yo ya está, o sea, yo como productor de video, yo antes de meterme en esta industria hice toda una tesis universitaria sobre el mundo de los bienes raíces a nivel de marca personal y su éxito en cuanto ventas y crear contenido audiovisual. Y la, y el paso en el que estás es unos cuantas gradas para volverte referente. Y en serio, te deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias por tus comentarios. Sí, pues eso espero, la verdad. Obviamente mi tirada, mi tirada siempre fue, pues, ser un referente en Vía de Raíces aquí en México. De hecho, no sé si ubicas a Ryan Serhant. No, 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 puedes contarme un poco acerca de él. Bueno, él, él vendió la casa más cara, creo que en Florida o en todos Estados Unidos, no recuerdo. Pero, pues, él tiene una marca personal muy, muy fuerte. A ver, déjame buscarlo aquí rapidísimo, a ver si me sale. Pero, pues, tiene una marca personal muy fuerte. De hecho, su agencia se llama Serhant, o sea, como su apellido, ¿no? Ajá. Pues, él es un americano y, pues, él ya tiene 1.9, casi 2 millones de seguidores en Instagram. Entonces, pues, sí, y lo ves, ¿no? O sea, todos sus videos, pues, te crean muy buen contenido. Tiene un muy buen equipo detrás, obviamente. La gente se metió en, durante la pandemia, también se metió al mundo de, ¿cómo se llama esto? Como, como, que tenían juntas, como en, como en los, ¿cómo se llama? Conferencias. Ajá, conferencias, pero con personajes en, no recuerdo cómo se llaman. Como de, bueno, no importa. El casco es un, es un referente muy importante en, 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 en bien raíces en Estados Unidos. Y, pues, él es como mi, 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 mi tirada, ¿no? Allá, para allá voy, o para allá quiero intentar ir. Muy bien, muy bien. Yo te deseo lo, lo, lo mejor de los éxitos en, en esa, en eso. Y yo creo que estás muy cerca, mi hermano. Estás demasiado cerca. Solo es, solo es de, de ser constante. ¿Ya has cotizado a hacer videos para tus propiedades, pero te han cobrado mucho dinero? ¿Quieres aprender cómo hacer tus propios videos para así destinar ese dinero a otras inversiones usando tu smartphone? Para hacer videos exitosos para redes sociales ya no es necesario contratar cineastas. Con tu celular puedes lograr maravillosos resultados. Y así lo han comprobado mis estudiantes. Te invito a mi curso gratuito, Haz tu primer video inmobiliario, donde aprenderás lo esencial para crear videos impactantes desde la concepción de la idea hasta la grabación y la edición, todo con tu smartphone. Regístrate ahora mismo en realestatemedios.com Y disfruta de 8 impactantes, reveladoras y rápidas lecciones para aprender a hacer tu primer video inmobiliario. Éxitos en tu camino. Que su consejo le puedes dar a un joven, porque me estás diciendo que tenés 24 años, un joven que quiere iniciar en el mundo del bienes raíces, pero lo ve demasiado grande o demasiado enorme. Y seguro, ¿vos cómo, por qué te dio tanta curiosidad ingresar al tema de bienes raíces? Pues, primero que nada, yo empecé porque yo soy contador, soy contador público. Yo trabajaba en un despacho, no me gustaba el trabajo de contador y me gustaban las ventas. Entonces, pues empecé a averiguar qué puedo hacer, ¿no? Y empecé a seguir a ciertos creadores de contenido aquí en México, de bienes raíces. Y, pues, me empezó a gustar, ¿no? De hecho, algunos son Juan Carlos Zamora, JP Ramírez, de acá de México. Empecé a seguir mucho su contenido. Y, pues, me empecé a introducir, ¿no? Empecé a ver videos, cómo empezar en bienes raíces. Esto de cómo captar propiedades, cómo captar clientes, etcétera, ¿no? Entonces, como que me empecé a nutrir un poquito de todas partes. Empecé a hablar también con familiares, con este primo que es arquitecto, con mi tía Rosana también, que le mando un saludo. Que justo con ella empecé, ¿no? Porque ella se dedica como a arrendamientos de locales, comerciales, terrenos. Propiedades más que nada comerciales, pero para empresas grandes, ¿no? Y a largo plazo, ¿no? O sea, empresas ahora sí que transnacionales. Entonces, empecé a trabajar un poquito con ella unas semanas y me empezó a gustar el mundo de bienes raíces. Luego, pues, ya hice una certificación. Aquí en México no te necesitas como tal certificar, pero, pues, yo quería certificar. O sea, quería empezar bien, ¿no? Con el pie derecho. Entonces, tomé una certificación. Y ahora sí que ya empecé, ¿no? Me empecé a hablar con varias personas. Me metí a una inmobiliaria y, pues, allá, por allá empecé. Hace ya casi tres años. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien joven que desea iniciar en el mundo del bienes raíces? Pues, ¿qué consejo podría ser? Pues, que empiece. O ahora sí que empiece, que no tenga miedo. O sea, digo, siempre va a estar ese miedo. Pero si no empiezas, ya sea preguntándole a un familiar, a un conocido, a una empresa, a alguien, pues, no, no, nunca, nunca vas a, ahora sí que empezar, ¿no? Igual el estudio es muy importante. Capacitarte. Obviamente, al empezar es muy difícil. Sobre todo si no tienes, si no eres, no sé, de una clase social muy alta como para venderle propiedades como para inversión. Entonces, si no tienes a quién venderle, pues, también es algo difícil, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? Capacitación. Constancia. Y que no te frustres porque a lo mejor tus primeros tres, seis meses van a ser muy feos. Y muy por el día, yo digo, no, no solo yo lo digo, a muchos, muchos los primeros meses no, no cierran ni una renta, ni una venta. Entonces, pues, sí, es algo complicado, ¿no? Porque normalmente no tenemos, nosotros no tenemos como tal un sueldo, ¿no? Es lo que vendemos, es lo que ganamos. Muy bien. ¿Consideras que los agentes de bienes raíces de la era de las redes sociales deben convertirse también en creadores de contenido? Bueno, los agentes, o sea, que todos se deben de convertir en agentes, en creadores de contenido. Sí. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de eso? Yo siento que no. O sea, siento que no es para todos. Digo, conozco a mucha gente que no mueve, no sabe ni utilizar redes sociales y vende muchísimo. Digo, a final de cuentas, las redes sociales es una herramienta más, pero no es la única y no se dejan de utilizar tanto lonas como referidos, como, digo, las, las, lo tradicional, ¿no? De antes de las redes sociales. Entonces, yo creo que es una herramienta más. Si no eres bueno con la, si no eres bueno para salir en cámara, tampoco, o sea, o si odias salir en cámara, tampoco te fuerces. O si no te gusta grabar videos, digo, tampoco te fuerces. No, no creo que sea una obligación como tal para una gente de bienes raíces. Entonces, pero, pues, es una gran ayuda. Qué buena respuesta me diste, ¿verdad? Porque el, definitivamente, digamos, esto no es para todos. O sea, eso, eso lo he ido experimentando, conociendo, aprendiendo, que hay agentes que les va muy bien y apenas están iniciando con las redes sociales. A como hay otros que quieren iniciar porque dicen, yo no me quiero, o tengo un cliente que me dijo, yo le pregunté, ¿cómo se visualiza usted en el futuro con respecto a la creación, o sea, a volverse a gente de bienes raíces? Porque si lo que usted quiere es nada más vender una casa rápidamente, se utiliza una estrategia X, pero si usted lo que desea es volverse un referente o ver este negocio a largo plazo, es otra estrategia. Y él me dijo, vea, yo llevo tantos años que aprendí a vender bienes raíces, hoy como de los bienes raíces y me pensionaré con los bienes raíces. Entonces, sí o sí, necesito tener una estrategia que me ayude a posicionarme como agente top en Costa Rica. Y hoy por hoy estamos iniciando en todo el proceso y yo creo que ese mismo tema de que no todo el mundo es para esto, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hay gente que dice, no, aunque yo veo que es más fácil tal vez vender, no es lo mío. Digo, mamá, todo bien, no es, no es, no, cada uno tiene sus fortalezas y tal vez, y lo más seguro, y lo más seguro es que esa persona que no le gusta vender en redes sociales y no le va bien, tiene otras habilidades que yo no tengo. Así es. O que los otros agentes que son buenísimos en las redes sociales, no tienen. O sea, por eso tienen los resultados y uno no. Sí, y de hecho también hay mucha gente, muchos agentes de bienes raíces que solo se dedican, por ejemplo, a captar propiedades. O sea, ellos no venden, solo captan propiedades. O hay unos que solo se dedican a vender, ¿no? Y no captan ninguna propiedad. Entonces, pues yo creo que tienes que agarrar lo que más te gusta, lo que más te funcione a ti. Y porque ahora sí que igual que, digo, hay que estar en todas partes, ¿no? También eso sí, 100%. Pero, pues sí, o sea, yo creo que no forzarte más de lo... O sea, si no te sale algo, pues para qué, ¿no? Pero sí intentarlo. Sí, 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 sí. Hay que intentarlo. Y porque a veces también ocurre que cuando uno intenta algo por primera vez, uno se da cuenta. O sea, anteriormente uno no sabía que uno era bueno en eso. Pero ya luego, digamos, si uno lo intenta y dice, mira, está interesante esto. Te das cuenta de que tienes esa habilidad. Así es. Y que le puedes sacar provecho. A través de los coachings de video marketing que yo doy, así me he topado a gentes que me dicen, no, yo hablar frente a cámaras nunca lo he hecho, grabarme en las propiedades no es lo mío. Y resulta que tienen un carisma lindísimo para hablar frente a cámaras, sonreír, mirar la cámara, coquetear con la cámara. Y es algo que no habían descubierto porque nunca lo habían hecho, pero tienen el potencial. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay personas que lo traen. Hay personas que lo traen y hay personas que sí les cuesta, ¿no? Yo creo que soy una persona que me costó bastante y todavía a veces me da un poquito de pena, ¿no? No voy a salir frente a la cámara o a veces me trabo mucho también, pero pues uno también se va acostumbrando y vas agarrando ya más confianza. Y lo bueno de las redes sociales y del video y todo esto es que uno puede equivocarse y nadie se puede dar cuenta de que se equivocó. Digamos, para eso existen trampas. Sí, pues te diré, ahorita sí me ha pasado un poquito de, no sé, que me confundo en algún tipo de material. Más bien, no que me, bueno, sí, me confundo, por ejemplo, el otro día me pasó que era un mármol, no, era un, creo que un cuarzo calcata, creo que se llama así, calcata. Y dije calcata, algo así. Entonces ahí ves allá a los tres arquitectos diciéndome que no se llama así, que se llama no sé qué cosa. O en otro dije, esto es un mármol negro y todos diciéndome, no es un mármol negro, es un mármol santo Tomás. Pero digo, y sí lo sabía, ¿no? Que es un mármol santo Tomás, pero pues ya no, no falta el que te está diciendo, ah, no, es esto, es esto, es esto. O sea, con ganas de corregirte, ¿no? Pero digo, fue mi error no decir el mármol santo Tomás, pero pues nada más yo dije mármol negro. O sea, no, no, como que no me salió en ese momento decirlo, ¿no? Y también, digamos, eso es también una estrategia de marketing, de video marketing, que es como decir los errores al drede. Igual. Entonces la gente pone una letra adicional o lo que sea, nada más para que comiencen a comentar. Igual, igual. Sí, digo, la verdad es que, digo, terminan habiendo más interacciones, ¿no? Luego, si ves mis posts, luego se empiezan a pelear entre ellos, o sea, entre los comentarios, se empiezan a pelear. Me empiezan a defender uno, luego el otro, me empiezan a atacar, luego, me da mucha risa, ¿no? Pero pues termina siendo más interacción para el video, más comentarios, igual a más vistas también, ¿no? Juanca, ¿qué equipo básico tenés? ¿Cuál es el equipo que ustedes utilizan para hacer los videos? Para videos de, para videos cortos como Reels y TikToks y todo eso, utilizo esto, que es un iPhone 14 Pro, lo que lo, antes usaba el 11, pero ya no le daba la cámara, entonces este ya lo renové en enero. Y esto es muy bueno, ¿no? La, la, la cámara del iPhone 14 Pro. Uso esto, un estabilizador y un micrófono, que la verdad no recuerdo la, la marca. Y para videos de YouTube ya más largos, ya horizontales, eh, una cámara, pues que sí tiene un valor un poquito más alto, pero pues no, la verdad no, no, no recuerdo que, cuál es, ni, ni qué marca, ni nada. La verdad no sé mucho de eso, ¿no? Yo para mis redes sociales en sí, uso mi propio iPhone y un estabilizador. Con eso me, me basta, ¿no? Allá ya tú tienes que ver la configuración de la cámara, eh, saber usar bien el estabilizador para que no se vea, eh, el video mal, o chueco, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es, yo creo que, digo, no tienes que tener un, el, el, el último iPhone del, que ha salido, pero yo creo que puedes empezar con lo que tengas y, y ya poquito a poquito puedes ir mejorando, ¿no? La verdad es que no he necesitado nada más por el momento. Me gustaría comprarme un, tenemos un dron, me gustaría comprarme un dron propio, para igual aprender a usarlo, porque no, nunca uso un dron yo, pero, eh, no, no lo he sentido necesario aún. Ah, eso, eso, eso me agrada, me agrada mucho tu respuesta. Me agrada mucho la respuesta porque, bueno, el, el tema de los drones, yo, vea, es que la gente a veces se complica demasiado y se complican porque creen que, o sea, que tienen que empezar bien desde el principio. Entonces, eso yo creo que es un gran error. Creo que uno tiene que empezar con lo que ya tiene. Y, y, entonces, la gente se comienza, tengo que comprar una cámara, tengo, no, no, con el celular está bien. El, el tema del dron, el tema del dron, el, de todos los instrumentos que recomiendo para hacer videos, el dron es el último que yo recomiendo. Es el último. ¿Por qué? Porque a la hora de grabar, usted en el celular, tiene toda la información en el celular. Lo edita desde el celular, lo publica desde el celular. El momento que tenés un dron, ya tenés que ver cómo se conecta ese dron para pasarle los videos en alta resolución al celular. Y ahí es un avance, o sea, ya tenés que investigar cómo es que se hace y se complica todo el asunto. O sea, a no ser de que usted sea una persona altamente tecnológica o que le gusta editar videos, le es fácil pasar los videos a la compu y editarlos desde la compu y todo lo demás. Pero los drones, además de que tienen bastantes temas de restricciones, dependiendo del país, no se puede usar el dron en cualquier lugar. ¿Cómo es el tema de las restricciones de drones allá en México? Según yo, todavía no está tan fuerte ese tema aquí. Creo que en Estados Unidos ya está un poquito más fuerte. Creo que de cierto tamaño no puedes volar o no sé cuántos metros. La verdad, no estoy muy informado. Te digo, nunca ni siquiera he manejado uno. Pero aquí, según yo, no está tan fuerte todavía ese tema de las restricciones. Creo. Eso es muy interesante porque en Estados Unidos, para el público latino que nos escucha allá en Estados Unidos, el caso es que usted tiene que tener una licencia de piloto de dron comercial. Esa licencia no es para nada elevada. Digamos, no es elevada. Usted nada más hace los exámenes correspondientes, usted lo obtiene y ya puede volar el dron comercialmente. En el caso de Costa Rica, Costa Rica es un caso rarísimo, como que está en el limbo, está en el limbo y el limbo, si usted quiere ser demasiado legal, es imposible volar un dron comercialmente. Digamos, te cobran, tenés que negociar con una escuela de drones el 50% de lo que cobras. Es decir, no me van a creer que yo por volar un dron yo cobré 50 dólares porque ya viene como incluido dentro del servicio. Ellos van a creer que el vuelo del dron de por sí vale 500, 600 mil dólares y yo tengo que darle 250 dólares. Y no es el caso, digamos. El caso acá es que el dron se volvió una herramienta tan necesaria en la producción de videos que ya está intrínseca, ya está incluida dentro del servicio de producción de videos. Entonces, es imposible negociar con la reglamentación que está actualmente en Costa Rica, pero está en el limbo. Entonces está como que sí, que no, que uno, si mi recomendación es vaya haciendo el proceso y ahí en el momento vamos a ver cómo nos va. Pero todavía, digamos, a no ser de que usted tenga una licitación pública, es necesario tener una licencia de drones y todo lo demás. Pero volar comercialmente en Costa Rica está en un tema ilegal complicado. Vos hablabas de materiales. Dentro de mi investigación y lo que he ido trabajando, me he dado cuenta que a la gente poco le interesa, o muy pocos, el tema de metros cuadrados, que aquí, que allá, de cosas como. Pero creo que es más bonito que un agente inmobiliario en los videos, en vez de hablar como de decir cosas obvias, hable sobre el tema de los materiales. Lo vuelve muy elegante. ¿Cuál es su punto de vista acerca de eso? Sí, la verdad que sí, me gusta mencionar siempre en los videos dos, tres tipos de materiales, sobre todo los que resalten un poquito más. Tanto, no sé, aquí se usa mucho el granito, el granito en la cocina. En semilujo se utiliza mucho el granito. Ya si es de lujo, normalmente usan cuarzo. El mármol ya lo usan más como en mesetas de baños o en pisos también. Ya obviamente hay de calidad a calidad de mármoles y de granitos y todo esto, ¿no? Pero sí me gusta mucho mencionar ciertos materiales o cuando un constructor o un desarrollador como recalca mucho algo, ¿no? Si, no sé, si un muro tiene tres capas o si hay, si los pisos son, no sé, o si los soclos están arremetidos, no sé, o sea, todo ese tipo de cositas sí me gusta recalcarlas, ¿no? Cuando hay un detalle extra que las propiedades normalmente no tienen, ¿no? A mí me encanta. De las cosas que tengo que empezar a aprender es sobre el tema de materiales para que cuando un agente necesite ayuda como dando a explicar un tema de una propiedad, dar detalles, poder decir, mira, decí el tema del granito, del mármol negro. Ah, no, no, no se dice mármol negro. Así es. Ya sabes que es Santo Tomás, el que parezca negro. Santo Tomás, nunca, tal vez nunca lo he visto en la vida, pero bueno, ya ahora sé que se llama Santo Tomás. Gracias a vos y a todos los que te funearon en el video. Muy bien. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Real Estate Medios. En la página realestatemedios.com voy a poner la foto tuya en la sección de podcast, tu nombre y el link de contacto por si desean ponerse en contacto, tal vez desean comprar una propiedad ya en México, entonces pues vayan directo a ella o hacer negocios con Juan Carlos, ¿por qué no? Y agradecerte de todo corazón. No, muchas gracias a ti, la verdad estuvo muy padre, te digo, es mi primer podcast, entonces creo que nos fue bastante bien, estuvo buena la plática. Y pues ya me pueden seguir en mis redes sociales, aquí sigan a Jorge también si no lo siguen. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos y espero les haya servido algo. Excelente. Muchísimas gracias, éxitos en tu camino. Hasta luego Jorge, gusto. Si quieres conocer más estrategias para impulsar tu negocio de Real Estate, ingresa a realestatemedios.com